Música Miles de personas salieron a las calles de San José de Costa Rica para celebrar el pase histórico a cuartos de final de la Copa del Mundo tras la victoria por penales ante Grecia. La definición se concretó en los penales luego de 120 minutos donde no lograron sacarse ventaja. Allí el arquero costarricense atajó dos penales para concretar la victoria y el pase histórico a cuartos de final.